Toledo acoge el próximo lunes las jornadas para delegados de pastoral de la carretera que coordina la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española. El señor arzobispo de Toledo presidirá este encuentro que tiene como lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Buenas noches, unas jornadas que pasarán por el Hospital Nacional de Parapléjicos, donde tendrán una mesa redonda con víctimas de siniestros viales bajo el título Mirada dolorosa al pasado, aceptación del presente y mirada esperanzada al futuro. El encuentro finaliza el miércoles con la Eucaristía que presidirá el Obispo Auxiliar de Toledo en la Capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral Primada. La Comisión de Explotación se ha vuelto a reunir este miércoles para aprobar un nuevo trasvase del Tajo al Segura. Entre Peñas y Buendía han arrancado el año hidrológico por encima de los 1.000 hectómetros cúbicos, por lo que se ha planteado realizar un macro trasvase de 162 ante la negativa de los municipios ribereños que proponen un máximo de 27 durante tres meses y revisiones mensuales. El portavoz municipal del equipo de gobierno, Juan José Alcalde, avala a su compañero de equipo, José Manuel Velasco, encargado en la Comisión de Justicia del Congreso de defender la ley sobre el intercambio europeo de antecedentes penales sin detectar las consecuencias que pueden beneficiar a los presos de ETA, reduciendo sus penas. El Papa ha nombrado a Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana, comisario pontificio plenipotenciario delegado de la Santa Sede para el complejo de Torreciudad. El viento es protagonista en Toledo, se suspende en dos grandes eventos, la celebración del espectáculo de calle Toledo Siglo de Oro, justa poética en el Gran Teatro del Mundo y la inauguración de Farcama, que queda aplazada. Del 14 al 17 de octubre, Toledo acoge las Jornadas para Delegados Diocesanos de Pastoral de la Carretera. La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y el Departamento de Pastoral de la Carretera organizan este encuentro que propone una mesa redonda con personas que han sido víctimas de siniestros viales en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Las implicaciones morales del incumplimiento de las normas de tráfico y los conflictos familiares y su influencia negativa en el conductor son algunos de los temas de estas jornadas cuya inauguración estará presidida por el señor arzobispo de Toledo. En el año 1967 la Conferencia Episcopal Española crea el Departamento de Pastoral de la Carretera como respuesta al gran aumento de vehículos que ya entonces transitaban las carreteras y ante el creciente número de siniestros viales con numerosos muertos y heridos. Una pastoral que se ha ido extendiendo por todas las diócesis como la nuestra y que este año propone el Encuentro Nacional de Delegados en la ciudad de Toledo. Una pastoral en la que la Iglesia mira y acompaña a sus hijos en cualquier circunstancia. También al volante. No hay que hacer muchas matemáticas. Yo sinceramente creo que la pastoral se hace con el corazón principalmente. Y yo siempre digo una frase muy sencilla que es estar convencidos que la Iglesia es madre. Entonces la madre está donde están sus hijos y la madre no tiene que nunca decir yo que soy tu madre. Tiene sencillamente con el cariño de una madre acercarse a toda esa gente. Del 14 al 17 de octubre la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor de Toledo acoge este encuentro cuya inauguración estará presidida por el señor arzobispo de Toledo. Implicaciones morales del incumplimiento de las normas de tráfico y la influencia negativa de los conflictos familiares en el conductor son algunos de los temas de estas jornadas que celebrarán una mesa redonda en el Hospital Nacional de Parapléjicos con víctimas de siniestros viales. Tener una mesa redonda para darles la palabra. Sencillamente no vamos a echarles un sermón ni a decir lo que tienen que hacer ni por qué lo han hecho. Sencillamente a escucharlos. Yo creo que la mejor actitud que podemos tener con esta gente es que sepan que la Iglesia está con ellos y que ellos tienen también que decir una palabra a la Iglesia. Es una cita más de la Pastoral de la Carretera que celebra cada año en torno al primer domingo del mes de julio la jornada de responsabilidad social del tráfico. Todos los años hay un aldabonazo en el cual se nos lide a todos los conductores con un eslogan, con un cartel, con un mensaje de los obispos que al coger un volante tenemos que ser responsables de lo que hacemos por el bien del conductor pero el bien también, yo siempre digo, de los que van contigo en el mismo vehículo y también de los que circulan, caray, con otro coche pero que les debe respetar y ambos llegar sanos y salvos al destino. A lo largo del año también encontramos la jornada Enjugar las Lágrimas el 31 de mayo con la que pretenden acompañar, rezar y dar una palabra de aliento y de esperanza a las personas que viven con las secuelas de haber sufrido un accidente de tráfico y a las familias que han perdido algún ser querido en la carretera. A todas estas citas hay que añadir la jornada por las víctimas de accidentes de tráfico que se celebrará este año el 24 de noviembre. La Eucaristía desde la Catedral Primada que estará presidida por el señor Arzobispo de Toledo podrán seguirla en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. La Comisión de Explotación se ha vuelto a reunir este miércoles para aprobar un nuevo trasvase del Tajo al Segura. Sobre la mesa el informe técnico elaborado por el CEDEX con la previsión para los próximos seis meses con las necesidades de las cuencas cedentes como receptoras. El documento estima que entre Peñas y Buendía, que han arrancado el año hidrológico por encima de los mil hectómetros cúbicos, tienen reservas suficientes como para aprobar de golpe el máximo trasvasable para medio año, es decir, 162 hectómetros cúbicos. Una macro derivación a la que se han opuesto la Asociación de Municipios Ribereños, que propone un trasvase máximo de tres meses con una revisión mensual. Desde el Gobierno regional se ha vuelto a exigir el informe de la modificación de las normas de explotación. Castilla-La Mancha reforzará la protección del patrimonio regional introduciendo en la ley el concepto de paisaje cultural. Así lo ha dado a conocer el presidente regional, Emiliano García Pagé, durante la inauguración de la cuarta jornada de gestión profesional del patrimonio histórico en el entorno de la red. Porque si queremos proteger nuestro entorno ambiental y queremos proteger nuestros monumentos, no podemos establecer la relación entre lo uno y lo otro, no podemos obviarla. Y buena parte de la preservación adecuada del patrimonio consiste en preservar su vista, en preservar el paisaje que lo rodea. La introducción de este instrumento evaluará el impacto de determinados proyectos que pueden afectar a los bienes incluidos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO en la comunidad autónoma. Partido Popular y Partido Socialista en el Senado han acordado en la Comisión de Cultura de la Cámara Alta una iniciativa para impulsar la protección y el mantenimiento de la Catedral de Toledo de cara a su octavo centenario que se celebrará en 2026. Se trata de una moción presentada por el Partido Popular y que ha salido adelante con los votos de este grupo junto a los del PSOE y la abstención de Esquerra, Junts y PNV. Un texto que además insta al Gobierno a declarar el octavo centenario como acontecimiento de excepcional interés público y a colaborar con la Fundación Primatialis Toledana en los actos programados para el centenario de la Catedral Primada. El Diario Digital en Castilla-La Mancha otorgó en la tarde-noche de este martes sus premios excelentes, unos galardones que reconocen la labor de varios profesionales. Este año se ha premiado el trabajo del Hospital Nacional de Parapléjicos y Anatomía Patológica del Hospital Virgen del Prado, entre otros. En el ámbito artístico se ha premiado a la escultora Cristina Iglesias, el actor Raúl Cimas o artistas como Israel Fernández, además de reconocer la historia de otros excelentes como Julia Galindo, Ogema Canales y Sol Solís. La Gala Excelentes, que se ha celebrado un año más en el Parque de Puidifum, ha reunido al presidente de Castilla-La Mancha y al alcalde de Toledo, entre otras autoridades, además de una nutrida representación de la sociedad castellano-manchega. Ya ha comenzado el periodo hábil para la caza menor y mayor en Castilla-La Mancha de manera general. En concreto, este martes 8 de octubre se ha abierto la veda para las especies de caza menor como mamíferos, aves no migratorias y aves migratorias no acuáticas, y especies de caza mayor como el ciervo, gamo, muflón y jabalí. El 15 de octubre se abrirá para aves migratorias acuáticas en caza menor y para la cabra montés en caza mayor. Se recomienda hacer especial hincapié en la caza del jabalí, centrando los esfuerzos de extracción de ejemplares de jabalíes y hembras jóvenes, al ser la mejor opción para conseguir revertir la tendencia creciente de las poblaciones. En cuanto a su finalización, la caza menor será el 8 de febrero y la caza mayor el 21 de febrero de 2025. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado su aforo de producción de aceite de oliva para la campaña 2024-2025. El aforo publicado apunta que la producción de la campaña 2024-2025 llegará a 1.262.300 toneladas, lo que representaría un incremento del 48% con respecto a la cosecha anterior y se situaría a un 4% por encima de la media de las seis últimas cosechas. En términos autonómicos, la estimación refleja un considerable ascenso en Andalucía, la comunidad más productora con un incremento del 77% respecto a la campaña precedente. También destaca el incremento de la segunda comunidad más productora, Castilla-La Mancha, con 140.000 toneladas, un 29% más que en la campaña 2023-2024. Por provincias, Ciudad Real lidera la producción regional con 65.800 toneladas, seguida de Toledo con 50.400, Albacete, 15.400, Cuenca, 6.300 y Guadalajara con 2.100 toneladas de aceite de oliva. Acción Católica General de Toledo y Proyecto Amor Conyugal han comenzado el curso este fin de semana y lo han hecho con dos encuentros diferentes, uno de ellos en los salones del apostolado seglar y otro en el Seminario Mayor de Toledo. El señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez presidió ambos encuentros donde anunció las claves que marcarán este curso pastoral 2024-2025. A las 10 de la mañana este sábado comenzaba con la Santa Misa la jornada de inicio de curso de Acción Católica de Toledo en la capilla de la parroquia de San Julián. El señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez presidió la Santa Misa donde aseguró que la Acción Católica tiene como función vertebrar el apostolado seglar y señaló que como Iglesia también están llamados a ser en este curso esperanza para otros. Lo primero que tenemos que hacer es vivir esta dimensión como Acción Católica, como nuestra realidad que está recogida en la carta pastoral que he escrito Peregrinos de Esperanza con este deseo de ser peregrinos de esperanza, de caminar juntos con Cristo, de vivir esta realidad de no ser, pasar por esta vida como un turista superficialmente, sino llegar a profundizar en lo que son nuestras raíces cristianas, en esta comunión con Pedro. El papel de la Acción Católica en los procesos sinodales fue el tema de la charla de este encuentro que se desarrolló en los salones de apostolado seglar. La sinodalidad y el discernimiento son las dos claves que han de caracterizar nuestro modo de vivir, la comunión y de ser Iglesia. Y decir, la sinodalidad representa el camino que puede renovar nuestras comunidades a través de la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos lo que el Señor quiere decir a su pueblo en un ejercicio constante de discernimiento. Y por la tarde, familias y matrimonios del proyecto Amor Conyugal se dieron cita en la capilla del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, para juntos y presididos por el señor arzobispo don Francisco Cerró Chávez, celebrar la Eucaristía. El matrimonio es una buena noticia, es evangelio puro y duro. El matrimonio es el proyecto de Dios sobre el hombre y la mujer, y ese proyecto que vosotros habéis descubierto en esa belleza, a través sobre todo de toda la antropología del Papa Juan Pablo II y de todo el magisterio de la Iglesia. En común, Acción Católica y el proyecto Amor Conyugal comparten este curso el gran jubileo que comenzará en Roma a finales de año, la convocatoria y preparación del próximo sinodo diocesano y el Congreso de Vocaciones, que se celebrará en el mes de febrero. El Santo Padre ha nombrado a Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana, comisario pontificio plenipotenciario delegado de la Santa Sede para el complejo de Torreciudad. Sacerdote del Archidiócesis de Toledo y decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana, recibió la ordenación episcopal el 25 de marzo de 2023, en la Catedral Primada de Toledo. Fue el secretario de Estado de la Santa Sede del Cardenal Pietro Parolin, quien confirió el sagrado orden del episcopado a este sacerdote oriundo de Olías del Rey y miembro de la Confraternidad de Operarios del Reino de Cristo. La Policía Nacional ha detenido a dos varones e investiga a un tercero por un presunto delito de lesiones tras agredir con arma blanca a una persona durante una reyerta en las fiestas de San Isidro de Talavera de la Reina. La víctima recibió una apuñalada en un costado, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado. Los detenidos de 20 y 29 años han sido identificados y puestos a disposición judicial. Otro varón de 20 años está siendo investigado y no se descartan nuevas detenciones. La Residencia Social Asistida San José contará con una unidad de cuidados paliativos compuestas por 14 habitaciones individuales, con baño asistido independiente y cama de acompañante. Un proyecto para el que se van a invertir más de 300.000 euros, que contará con un equipo multidisciplinar completo compuesto por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, administrativos y personal de limpieza, con formación avanzada en cuidados paliativos y habilidades de comunicación. Se proporcionará soporte psicológico y emocional a pacientes y familiares con especial atención a la prevención y atención al duelo y se promoverá la toma de decisiones con partida y la planificación anticipada de cuidados. Se inician los trámites para recuperar el campo de fútbol Carlos III. La primera fase de esta gran parcela de uso deportivo en Vega Baja ha sido aprobada en la última Junta de Gobierno local. Entre otros asuntos también se han abordado las modificaciones fiscales que entrarán en vigor el 1 de enero. Un plan que no incluirá la subida del IBI, pero sí la de la tasa de la basura. El consistorio Toledano trabaja para adquirir los terrenos privados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ubicados en Vega Baja, para recuperar así la gran parcela de uso deportivo que fue demolida en el año 2006. Lo que queremos hacer ahí es tratar de contribuir a la conexión del barrio de Santa Teresa con la propia Universidad Regional. Construir, como digo, ese campo nuevo que cubra las necesidades de las ciudades deportivas y que actualmente carece la universidad de este tipo de instalación. Es uno de los asuntos que se han tratado en la Junta de Gobierno local en la que también se han abordado las modificaciones fiscales que incluyen una subida de la tasa de la basura para dar cumplimiento a la ley de residuos que entró en vigor en el año 22. Se ha trabajado mucho de los servicios técnicos con otros ayuntamientos para intentar hacer una tasa, que puedo repetir que es obligatoria a nivel nacional, para hacer la mejor tasa posible y que no afecte gravemente a los toledanos. ¿Y cuánto? Estamos, está calculada, ¿no? El porcentaje no, nos pedían un 30, entre un 30 a un 50 y tantos pedían. Estamos en ahí, ahí ya poquito a poco se lo diré porque en comparación con la del año pasado hay gente que le puede subir dos euros al mes. Todos los hogares pagarán una cuota que dependerá tanto del valor catastral del inmueble como del número de empadronados en la vivienda. Precisamente el portavoz municipal ha defendido la labor de José Manuel Velasco como concejal de turismo tras ser uno de los tres diputados del PP que defendió en la Comisión de Justicia del Congreso la Ley sobre el Intercambio Europeo de Antecedentes Penales sin detectar las consecuencias que pueden beneficiar a los presos de ETA reduciendo sus penas. Es concejal de turismo y está haciendo muy buena labor y no tiene por qué afectar absolutamente nada de lo que pueda hacer en su otra vida política o en su vida familiar y laboral. El portavoz municipal ha aprovechado para afirmar que es el gobierno central el que ha puesto esta ley encima de la mesa y que sólo el Partido Socialista puede pararla. El viento ha sido protagonista en Toledo. Dos grandes eventos, la celebración del espectáculo de calle Toledo Siglo de Oro, justa poética en el Gran Teatro del Mundo. Ha sido suspendido la inauguración de Farcama. También queda aplazada Teresa Martín Tadeo. Con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, el Ayuntamiento tomaba la decisión de cerrar parques y jardines en la ciudad de Toledo y, consecuentemente, no se ha podido inaugurar Farcama, como ven, lo tenemos a nuestras espaldas. El causante, un huracán de nombre Kirk, según los meteorólogos, que aquí ha llegado en forma de borrasca. Se definen como dos hermanos toledanos que escriben y ruedan fábulas que les contaban antes de dormir. Son David y Ruth y su talento les ha llevado a rodar ya tres cortometrajes. El último de ellos ha sido seleccionado para festivales, incluso más allá de nuestras fronteras. A continuación del informativo, les daremos a conocer su historia. Nos gusta decir que contamos fábulas, porque al final hemos sido muy pesados con mi madre de que siempre nos ha contado cuentos. O sea, desde muy pequeños, además yo era de contarme el mismo cuento cada noche y Rousseau tenía que tragar el mismo cuento y mi madre tuvo la creatividad de transformar el cuento todo el rato, que era Ricitos de Oros. O sea, entonces estaba siempre en ese bucle, pero nos cambiaba la historia y Rousseau tenía que tragar el cuento que a mí me gustaba. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de arganzepa de la sierra, pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. El viento ha sido el absoluto protagonista de la jornada de hoy en la capital, con rachas que han superado los 70 kilómetros por hora y han provocado un tiempo de gran inestabilidad, a pesar de que el sol ha intentado, especialmente en la mañana, colarse entre las nubes. Y se ha notado en los comentarios de la gente, el tiempo sigue siendo el tema central en las conversaciones con conocidos y extraños. Este jueves en la región esperamos rachas muy fuertes de viento en la parte suroeste, cielos nubosos y cubiertos en los que se abrirán claros a partir de la tarde. Mañana volverá la normalidad a la provincia de Toledo y volveremos a ver principalmente nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 19 de máxima. Y hasta aquí la información del día en Canal Dios de Sano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.